Militantes del movimiento socialismo se enfrentan con médicos, estamos en vivo y en directo desde el hospital San Juan de Dios, Silvio. Doctor, 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 es muy bueno, muy bueno, dale, 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 carajo, tráctase de un maleante, dale, mierda, dale, ¿por qué lo están golpeando, estoy viniendo con Valderrama? ¿Por qué lo están golpeando, joven? ¿A quién estaba llamando? ¿A nadie? ¿Lo han confundido con otra persona, joven? Me confundieron. Bueno, Frederic, a esta hora de la tarde vemos que se han registrado conflictos en la puerta del hospital San Juan de Dios, donde médicos prácticamente defendieron, según ellos, intentar que estas personas ingresen a este hospital. Vemos que a una persona han agarrado y lo han chicoteado. Muy buenas tardes, ¿cuál es la situación? Yo quiero apresarme a ver un poco acá. ¿El problema es que se ha registrado acá en San Juan de Dios? Eso es lo que ocurre con los atrevidos, ¿ya? Eso es lo que ocurre con la violencia, la violencia genera violencia, ¿ya? Ahí están los incitadores a la violencia. Ellos, la población sabe, no me pregunte eso, no nos hagamos los ojos de los ciegos, los mudos, ellos hace días, semanas vienen provocando al gremio médico, al sector salud, de que lo van a chicotear, que lo van a chicotear. Nosotros no somos aguerrido, no somos agresivos, es más, ahí es donde llega la población a hacerse curar después de las agresiones físicas. Nosotros somos los que los curamos, así que no nos inciten a la violencia, porque antes de ser sector salud, médico, enfermera, somos personas, somos humanos, ¿ya? Y nos vamos a defender también, porque no nos vamos a permitir que nos agredan. Pero aquí es donde yo llamo al Ministerio Público, que pare la incitación a la violencia. Aquí hay una responsabilidad política detrás, que tiene que ser aclarada. Así que le incito al Ministerio Público para que pare con esta ola de violencia, esta ola de incitaciones. Muchísimas gracias, bueno, esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde, desde lo que es la calle Cuellar, frente a lo que es el Hospital San Juan de Dios, donde hemos visto que se han registrado enfrentamientos entre algunas personas que querían ingresar a la fuerza a este nosocomio. Y prácticamente los médicos, así como también enfermeras, han reaccionado de manera violenta, agrediendo a una persona, a un joven prácticamente. Silvio, fue importante el número de presuntos militantes del movimiento al socialismo, que era lo que se manejaba de manera extraoficial. Importante este grupo y este número de personas que llegaron hasta el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Nos comentaba ahí el doctor y escuchábamos que supuestamente estarían tratando de incitar a hechos violentos, y lo único que han hecho ellos es defenderse, ¿es así? Claro, según lo que nos indica el médico es eso prácticamente, Frederick, pero anteriormente ya afuera, cerca al hospital, nos habían dicho que era un grupo de alrededor de unas 30 a 40 personas jóvenes que habían llegado hasta las puertas de este hospital a provocar. Según ellos, los médicos mismos han dicho que ellos venían a chicotear, por esta medida que han tomado ya los profesionales en salud de parar, como se dice, la atención médica. Entonces, ante esa situación, es que los médicos, tratando de supuestamente defender la institución o evitar que ingresen a este hospital, reaccionaron contra estas personas y prácticamente los han hecho salir de lo que es la calle Cuellar. Muy bien, ahí tenemos entonces imágenes de lo que sucede en este momento en el hospital San Juan de Dios. Bueno, estas son imágenes de lo que sucedía hace minutos atrás, cuando se registraban algunos enfrentamientos entre médicos y presuntos militantes del movimiento socialismo que habrían llegado hasta el hospital San Juan de Dios con el objetivo de chicotear, como ya lo habían anunciado en pasadas jornadas, a raíces de la medida que han tomado los médicos, en rechazo a las medidas que han tomado los médicos que tienen que ver con este paro indefinido a nivel nacional que aún se mantiene. Con este panorama, en las puertas del hospital San Juan de Dios, hacemos una pausa en la segunda de ATV, enseguida retornamos para seguir desarrollando información. ¡Gracias!